Pistoletazo de salida a las fiestas de burlada con un chupinazo a lo grande. ¡Burladesas, burladeses! ¡Viva las fiestas de burlada! ¡Viva! ¡Gozat un ya ya! Josefa ha sido la encargada de prender la mecha de las fiestas y ha contado con la ayuda de la chistulari Amaya Dumeño. Pues la verdad es que emoción. Estaba bastante tranquila y pensaba que me iba a poner más nerviosa, pero pues he sido muy consciente y mucha emoción. Qué bueno que me imagino que Josefa, si viviera, tendría esa misma emoción. Y bueno, pues ha coincidido además que la elección popular sea una mujer, pues la más grande de todas, la más grande del pueblo, y yo creo que ha estado muy bonito y que es muy simbólico, muy significativo. Cinco días de fiesta cargados de actividades para todos los públicos. De momento disfrutar las fiestas, ir a comer o cenar, echar unos tragos con los amigos y disfrutar un poquito del ambiente. Eso que no parte, sobre todo la comida y el bebé, solo pismordiar. Hay un día especial para los mayores, para los jóvenes, para los antiguos y todo así. Sea unas fiestas libres, que no haya violencia y bueno, que lo pasemos todos bien. Y sin olvidar que las fiestas deben ser espacios libres de agresiones sexistas. Este año es un año, pues un poquito especial, porque como nos despertamos en 2017 con la desagradable noticia del asesinato de nuestra vecina Blanca, que nos trajo en el recuerdo también a Yanela, bueno, pues nos hemos ido sumando a más campañas de las que habitualmente ya colaborábamos y potenciábamos en fiestas contra las agresiones. El buen tiempo ha acompañado en este primer día de fiesta.